¡Ya estamos de vuelta! ¿Tiene la cédula, por favor? Chuleta, no, tengo el carnet del Club de Montaña, no sé si sirve ese. ¿No te sirve ese? No, la cédula. Es que la cédula yo se la di a alguien allá afuera que me dijo que me daba 20 dólares y yo le daba porque me decía dónde quedaba la mesa y la dejé allá, el muchacho la tiene. Bueno, lastimosamente no, puede votar pero solo con la cédula. Es el único documento válido para ejercer su derecho. ¿Y le tengo que devolver los 20 dólares al tipo ahora? No sabría decirle pero el único documento válido para ejercer el derecho al sufragio es la cédula. ¿Y yo qué hago ahora entonces? Licenciada, ¿qué hago yo ahora que no tengo la cédula? No puede votar. ¿No puedo votar? No puede votar. Bueno, supongamos que tengo la cédula. Pero supongamos ahora que yo, espérenme, yo llevo amanecido porque está como unos tragos ahí y llevo acá, ¿no? Yo puedo votar así, ¿así puedo votar? Permítame la cédula. Bueno, le voy a la cédula ahí. Dígame su nombre y su número de cédula en voz alta, por favor. Gumercindo Pérez, ¿no? Cédula 3, 4, 8, 95. Y yo puedo votar así, así, hasta la tusa. Gumercindo Pérez, cédula 3, 89, 45. Es el mismo. ¿Y esos papeles para qué son? Estas son las boletas de votación para cada cargo. Usted elija ahí el candidato de su preferencia. Ok. Ya, con esto, ¿y tú de dónde voy ahora? Proceda a la mampara, por favor. ¿A la mampara? Sí, que esté enfrente. Bueno, aquí, para que sepan, ¿eh? A todos los que me están viendo aquí, yo voy a votar, alcalde, voy a votar por Barroso, ¿no? Por representante, para que todos ustedes sepan, aquí está. Voy a votar por Monterrey. Llámale la atención, ¿no? Llámale la atención. Por presidente, voy a votar por mi, por mi, por mi, por mi candidato preferido, ¿no? Este, señor Pérez. Llámale la atención. Eh, caballero, caballero, por favor, el voto secreto puede hacer silencio y ejercer su derecho al voto en silencio, ¿sí? Qué aburrido, oye. Ah, pone aquí, porque no tengo ni pluma, oye. ¿Dónde está la crayola que usualmente usan aquí? ¿No tienen crayola, oye? ¿Hay una pluma? ¿No tienen pluma? Ah, ahí viene la pluma. ¿Usted tiene pluma ahí? No. Ah, gracias, ahí está la cuestión. Déjame tomarle una foto aquí. No, no, por favor, caballero, permítame el celular. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, no, no se permite el celular dentro del recinto de voto. Pero yo le dije. Permítame, se lo vamos a custodiar aquí. Ejerce su derecho al voto y en silencio, por favor, ¿ok? Yo le dije a mí. Está violando mi libertad de expresión. Y, bueno, vamos a votar aquí. Aquí, espérate, aquí hay un, no, aquí hay un tránsfuga, así que raya con él. Aquí hay varios, espérate. Listo. Entonces, ¿ahora qué hago? Doblela correctamente. Doblela. Doble el voto correctamente, por favor. Ok, hacia la mitad. Doblela. Si hago esto aquí ahora mismo. Ah, ¿ves? En ese caso. ¿Qué me pasa si yo hago esto? Permítame el voto, caballero, por favor. ¿Qué pasó? Doblelo. ¿Lo doblo? Sí, sí. ¿Por qué? Permítame el voto, por favor. ¿Qué hice? El voto debe ser, es secreto y usted acaba de mostrar el voto, así que lo vamos a anular. ¡Ay, a la vida! Mi 20 dólares. Bueno, salve los otros votos doblandolo bien y sin enseñarlo. Bueno. Y lo deposita, por favor, en la horna, ¿ok? ¿También igual lo deposito? Sí. Ah, bueno, puedo cobrar los 20, pues. Ok. Agarro este acá. La idea es que cuando lo dobles siempre tiene que verse la firma, ¿no? Las dos firmas de los miembros. Tiene que verse siempre esto. Ok. Lo doblo aquí. Así mismito. ¿Qué pasa si alguien lo dobla mal? Supóngase que yo agarro aquí y lo doblo así. Ok. Le van a indicar que regrese a doblarlo correctamente. Ok. Vamos a doblar este de maldad así, para ver, ¿no? Para ver qué pasa. Parece tan vivo. A ver si allá hay alguien paradito, suplente común, ahí esperando. A ver. Y este que está acá, aquí, ¿no? Digo, ojo, no se pongan bravos conmigo. Simplemente estoy haciendo lo que no se debe hacer, por si acaso. No piensen que soy un mal ciudadano tampoco. Ah, sí. Vine ebrio, vine ebrio, pero... Bueno, y entonces agarro y me voy entonces acá, a las urnas. Ahora, cuando hago, cuando voy a depositar esto, usted entonces me dice a mí, usted verifica que yo estoy haciendo todo esto bien, ¿no? Ok. Yo agarro acá y pongo este que está aquí. Que es el que está anulado, ¿no? Ok. Ah, esto es poco la mano. Así mismo. Ah, ok. Esta es más grande porque hay más tráfuga. Acámosle cosa. Y yo, ¿cómo hago ahí para ver? Por favor, caballero, deposita el... Que deje el relajo. Sí, 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 por favor, en silencio. Ok. Esta acá, ¿no? Listo. Y... Por favor, regrese a la mánfara. ¿Pero por qué? A hablarla con la firma de quien. ¿La firma de quién? La mía. Ahí es la mánfara. Ah, ok. Entonces yo voy acá, regreso, ¿no? Y como lo doble mal, lo pongo bien. ¿No? Y la firma... Hacia afuera. Y de repente voy, ¿no? Y hago... Ah, usted siempre va a estar... Usted es como la portera, ¿no? Usted está chequeando cualquier detalle. Ok. Ok, terminé. ¿Ahora qué hago? Ah, usted tiene mi célula. Esta es la de los 20, ¿no? Ah, ok. Esta es la de los 20, ¿no? Ajá. Gumercindo Pérez. Listo. Ah, ¿firmo de verdad? Ah, ok, está bien. Gumercindo Pérez. Ahí está. Me dice por la parte de atrás del recinto. Ok, entonces me voy por acá. Sí, por la parte de atrás del recinto. ¿Y si me llevo un celular equivocado, no pasa nada? No, porque el celular está custodiado junto con su cédula. Ah, ok. O sea que no hay manera de que alguien... No. ...confunda mi celular. No. Ok, entonces yo me voy. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa después de todo esto? ¿Qué sucede después? Digo, yo no me siento aquí, pero cuando... Por si acaso, ¿no? Pero cuando se acaba todo, que ya todo el mundo votó, ¿cuál es el procedimiento a seguir por parte del Tribunal Electoral y los delegados de los partidos? ¿Qué procede? ¿Al final de la votación? Sí. Bueno, cuando son las 4 de la tarde, yo me levanto. Son las 4 de la tarde. Yo me levanto y anuncio en voz alta, la votación va a concluir. Si hay ciudadanos en fila, yo recojo la cédula de atrás hacia adelante y es en el único momento que yo voy a obtener cédula de los ciudadanos. Voy a esperar que los ciudadanos voten, que estén en fila, ejercen su derecho al voto. Una vez que ejercen su derecho al voto, votarán entonces aquellas personas que trabajan en la mesa o están trabajando con el Tribunal Electoral, sea inspectores, supervisores, votarán de último si son añadidos al padrón y solo votarán para el cargo de presidente. Ok. Bueno, solo para aclarar que lo que se hizo hace un rato es lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Yo voy a hacerlo ahora lo más rápido posible, bien hecho. Exactamente. La manera correcta de ejercer el derecho al voto. Usted vuelve y me llama acá y yo que estoy formando mi fila, que no pague los 20 dólares, tengo mi cédula, usted me avisa. Ok. Se marca una nada más. Una solamente, aunque sea el mismo candidato, tú tienes que decidir, ok, es el mismo candidato, ¿a qué partido le voy a dar el voto? ¡Ya volvemos!